El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y hierra. Es hijo de una estirpe de rudos caminantes, pastores que conducen sus hordas de merinos a Extremadura fértil, rebaños trashumantes que mancha el polvo y dora el sol de los caminos, pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto, hundidos, recelosos, movibles, y trazadas cual arco de ballesta en el semblante enjuto de pómulos salientes las cejas muy pobladas. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sallo esconde un alma fea, esclava de los siete pecados capitales. Los ojos siempre turbios, de envidia o de tristeza, guarda su presa y llora la que el vecino alcanza. Ni para su infortunio ni goza su riqueza, le hieren y aconcojan fortuna y malandanza. El inúmen de estos campos es sanguinario y fiero. Al declinar la tarde, sobre el remoto alcor, veréis agigantarse la forma de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. No fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante en la sombra de Caí. No fue por estos campos el bíblico jardín.